Varios de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil también han ejercido ya su derecho al voto. Les vamos a mostrar un compendio en el siguiente informe. Pedro Pablo Duarte fue el madrugador, el primero de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil en ir a votar. Llegó hasta el recinto acompañado de su familia, de varios simpatizantes, hasta de su mascota. Y entre filas y esperas aprovechó para hacer una invitación. Y quiero invitar a todos los guayaquileños a que salgan a votar, a que ejerzamos el derecho al voto para poder cambiar la ciudad de Guayaquil, el destino de Guayaquil. Un Guayaquil de paz y no un Guayaquil de balas. Poco después, en otro recinto electoral, Jimmy Jairala, también candidato a la alcaldía de Guayaquil, llegaba hasta la mesa en donde está empadronado. Para tras esperar su turno, ejercer su derecho al voto. Confiado, Jairala mostró públicamente la papeleta en donde aparece su nombre. Y ante la prensa recordó aquello de que la tercera es la vencida. Esta es la tercera y en esta ocasión estoy seguro que el ciudadano guayaquileño habrá sabido valorar todo el esfuerzo que hicimos en esta campaña, que a diferencia de otras, fue totalmente propositiva. La tercera en votar todos en recintos diferentes fue Cintia Viteri, quien llegó de la mano de su esposo y acompañada del alcalde en funciones, Josué Sánchez, y de algunos concejales de la ciudad. También ella mostró su voto públicamente e hizo un llamado para que la gente acuda a votar. ¿Por qué? Porque si ustedes no vienen, son otros los que deciden por usted. Y es el final de la mañana, Aquiles Álvarez llegó a su recinto acompañado de la candidata de su partido a la prefectura del Guayas. Él aprovechó para hacer públicas sus dudas en torno a la transparencia en el conteo de los votos. Bueno, nosotros tenemos serias dudas, sabemos lo que pasó entre gallos y medianoche en el CNE, sacaron al presidente Murillo, pero no importa, la voluntad del pueblo igual va a ser abrumadora. Todos vaticinan su propio triunfo y todos se declaran seguros de que serán los elegidos para manejar Guayaquil durante los próximos cuatro años. Vamos a tener el primer reporte de la noche. Muy bien, sí. Gracias. ¡Gracias!